Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, el día de mañana en punto de las 19 horas, aquí en este césped, en esta cancha de Luis Pirata Fuente, la selección mexicana varonil del profe Raúl Gutiérrez, estará midiéndose contra Venezuela en el partido por la medalla dorada, y hoy por la tarde platicamos con el potro en exclusiva para Cadena 3 Deportes. Con el profesor Raúl Gutiérrez, profe, bueno, que nada, un gusto como siempre platicar con usted. Después de la tensión, viene la calma, pero también ya se preparan para un partido importante como es la final de estos Juegos Centroamericanos. Difícil lo de ayer. Sí, sí, sin duda el partido lo esperábamos complicado, pero no al grado que se fue dando. Entonces, creo que lo interesante de todo esto es que, y lo que yo más rescato, es que el equipo no se venció. El equipo de alguna manera intentó, a lo mejor sin la cohesión que queríamos o de la forma que queríamos, pero intentó. Entonces, partiendo de ahí, creo que el panorama debe de mejorar para nosotros, y sobre todo que no hay tiempo, mucho tiempo de preparación, ¿no? Ya estás prácticamente sobre la final y hay que hacerlo mejor. Se trabajó en el tema mental, supongo, profesor, en el no caer en excesos de confianza. ¿Ayer se cayó en excesos de confianza? No, no, de ninguna manera. El equipo esperaba un partido así, y me parece que pasó más por cosas que dejamos de hacer. Entonces, creo que el equipo, en ese sentido, está consciente de ello y lo pretendemos mejorar en la final. ¿Cómo va a ser Venezuela, tomando en cuenta que también enfrentó a Cuba, que no le han metido gol? Me imagino que es un rival que tiene bien estudiado. Sí, es un buen rival, es un equipo también muy competitivo, un equipo que ha mejorado, igual que Cuba. En particular, Cuba, este Cuba, que lo conocemos de hace cuatro o cinco años, es un equipo bueno, muy bueno. Y bueno, Venezuela ha venido en ascenso en todas sus divisiones, ha tenido un desarrollo importante en la parte futbolística, y por eso está en la final. Entonces, creo que hay que tenerle el debido cuidado, el debido respeto, y, como te digo, enfocarnos en lo que tenemos que hacer como equipo nosotros. Sabemos que eres un estudioso del fútbol, apasionado de la táctica. Te gusta dar una lectura en cada jugada, en los partidos. En el tema del ataque, empezaste con Martín Zúñiga y el Cubo Torres. Después cambiaste la delantera en el segundo tiempo. ¿Qué no te dejó contento, Raúl? No, bueno, yo creo que son situaciones tácticas que tú esperas que resulten de una manera, y por circunstancias se van dando de otra. Entonces, lo único que buscas es que el equipo encuentre mejores rutas, y me parece que lo logramos. Entonces, son circunstancias de fútbol, nada más. El tiempo apremia. No hay mucho para poder recomponer, a lo mejor, los errores que se tuvo contra Cuba. Pero, ¿qué vamos a ver el día de mañana, en Luis Pirata Fuente, en la final de Centroamericanos ante Venezuela, respecto a lo que vimos contra Cuba? Bueno, un equipo que seguramente mejorará en la tendencia de la pelota, en la decisión de algunas jugadas, y sobre todo, con muchas ganas de ganar un oro. Eso es lo principal que van a ver. Y partiendo de ahí, creo que las expectativas son buenas, pero hay que hacerlas valer. En México tendemos a ser amarillistas. Cuando estuvo cerca de la eliminación, se hablaba de pedir, pues a lo mejor, un proceso que iba a sufrir un golpe anímico importante. ¿Pasó por tu mente el haber fracasado, el haber cortado, a lo mejor, con algo que apenas va arrancando, como haber perdido y ser eliminado de unos centroamericanos en casa? No, me parece que todas esas instancias las debes de pensar, si suceden. Antes de eso, son solo pensamientos, son solo ideas. Y ya dentro del partido, estás pensando en que cada minuto cuenta, y en que el partido se puede emparejar y que puedes anotar el gol del triunfo, el gol del empate, hasta que el árbitro finalice el encuentro. Eso es lo que piensas. Lo demás es pura basura mental. ¿Te ves con el oro después del partido? Hoy estamos con esa realidad de ilusionarte con un oro, jugando una final. Cuando llegamos aquí, simplemente era un objetivo a lejano plazo. Hoy se vuelve una posibilidad y hay que pelear por ello. Profesor Rolgutínez, como siempre, un gusto platicar con usted. Enhorabuena, suerte de mañana ante Venezuela. Muchas gracias, hasta luego. Queridos compañeros, les mando un fuerte abrazo. Últimos días ya de esta regional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.